Tercer lugar, José Peña, del equipo APASA. Y es el tesorero de la Fuerza Ocina de Ciclismo de Montaña. Del equipo Mercurio APASA. El equipo número 102. Profe, ándale, profe. Chúpale, pichón. Estaba primero que todos los principiantes. Cáete, güey, cáete, pa' entrenarla, güey. Un saludo acá a la raza, maestro. Vas perro, güey. Vas perrón, güey. Vas perro, David. Cáete, güey, entrena una caída, güey. Gracias. 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 Gracias.